Hey Siri, how do you say Faded Culture in Spanish? In Spanish, Faded Cultures, Cultura Descolorada. Cultura Descolorada. ¿Cómo andamos Faded Culture? Me llamo Sergio Barrón y al fin les traigo mi primer tutorial en español para todos los que me lo han estado pidiendo abajo en los comentarios. Hoy les voy a explicar cómo hago paso a paso un mid fade y también les voy a enseñar cómo trabajo las tijeras arriba. Espero que les guste y empecemos. Bueno, para comenzar vamos a rociar tantito el pelo lo más para que esté más fácil para peinarlo para un lado antes de meter nuestras guías de línea. Y luego para comenzar a hacer mi primer línea voy a usar la máquina con la palanca cerrada. La voy a empezar aquí al lado de abajo de la frente y asegurando que la línea incline para abajo hacia llegar a la parte de atrás de la cabeza. Asegúrense que esta primer línea se deje lo más limpio y lo más derecho que se pueda porque el resto de nuestras líneas van a correr paralelas a esta primera. Solo que no más tómense su tiempo y no se desesperen. También noten que les voy a dejar todos estos pasos abajo en la descripción para que las puedan leer en la forma escrita. Después voy a abrir mi palanca completa y luego voy a meter mi segunda línea de guía. La voy a poner como media pulgada o un dedo de ancho asegurando que corra paralela con la primera línea que pusimos. Y no más para que sepan la clase de máquina que estoy usando se llama la Circus Coreless Clipper. También la voy a dejar abajo en la descripción para ustedes. Enseguida voy a usar la guardia número 1 todavía con la palanca completamente abierta y luego comenzaré la siguiente línea de guía subiéndola como media pulgada o otro dedo de ancho. Y cuando están poniendo estas líneas de guía no tienen que poner tanta fuerza a la cabeza lo más dejen la máquina que haga su trabajo y ustedes lo más guíenla con las manos. Y también asegúrense de ir limpiando el cabello que van cortando para poder distinguir sus líneas más claramente. Enseguida voy a usar la guardia número 2 todavía con la palanca completamente abierta y luego pondré mi siguiente línea de guía todavía subiéndola como media pulgada tratando de no subirla mucho. Siguiente paso usaremos la guardia número 3 todavía con la palanca completamente abierta tratando de conectar el cabello de abajo con el de arriba solo que traten de sacar la máquina para afuera al llegar a la curva de la cabeza para no cortar tanto cabello de arriba. Y así como lo ven tenemos nuestras tres líneas de guías que necesitan borrarse vamos a borrar una por una empezando con la de más arriba y para esta línea para borrarse voy a usar la guardia 1.5 pero esta vez en vez de usarla con la palanca abierta completamente la voy a cerrar poquito a la posición 3 cuartos y usando como las esquinas de la máquina voy a borrar poco a poco la raya hasta que se borre completamente. Y si en ciertas partes ustedes creen que necesiten abrir o cerrar la palanca para borrar la raya más clara entonces háganlo dependiendo del cabello del cliente va a requerir ciertas partes que abres o cierres la palanca tantito para que se borre más claramente la raya Borrando estas líneas es un proceso pero no se desesperen lo más trabajenla poco a poco hasta desvanecerlas lo más limpio que se pueda Enseguidamente voy a usar la guardia de media todavía con la palanca en la posición 3 cuartos y ahora vamos a empezar a borrar la línea de medio y acuerden igual como la de antes estamos usando las esquinas de la máquina para facilitar en la manera que borramos estas rayas y es importante que noten que esta guardia no va a borrar la línea completamente solo que traten de no subir con esta guardia mucho para arriba ahorita vamos a regresar con la guardia número 1 para acabar de borrar la raya completamente y así como les dije que no se borró completamente con la guardia media ahora vamos a usar la guardia número 1 todavía con la palanca en la posición 3 cuartos y vamos a trabajar el resto de esa línea para desvanecerla lo más limpio que se pueda y también moviendo la máquina en diferentes ángulos y utilizando lo más las esquinas de la máquina para poder borrar la raya lo más efectivo que se pueda y ya que esté borrada completamente la línea de en medio vamos a movernos a la última línea de abajo para esta usando la máquina con la palanca cerrada y luego abierta para en medio y luego abierta completamente utilizando las tres posiciones para borrarla completamente primero aquí voy a usarla con la palanca cerrada y voy a trabajar la raya lo más allá al empiezo y desvaneciéndola poco a poco moviéndonos alrededor de toda la cabeza y desvaneciéndola poco a poco yendo para adelante ahora voy a abrir la palanca como les dije para en medio y voy a seguir tratando de borrar la raya lo más subiendo la máquina un poco más para arriba igual como antes vamos a usar esta posición de palanca hasta llegar al otro lado de la cabeza y antes de abrir la palanca completamente y si andan aprendiendo algo de nuestro canal por favor déjenos saber abajo en los comentarios y también asegúrense que anden suscribados a nuestro canal para que no pierdan cada vez que bajemos nuestros tutoriales y ya para acabar de borrar la última línea voy a abrir la palanca completamente igual como antes trabajando la raya hasta el otro lado de la cabeza para desvanecerla completamente y ya que esté borrada la línea completamente el siguiente paso va a ser trabajar nuestros puntos de detalles para esto siempre va a ser diferente dependiendo del cabello del cliente pero para este preciso cabello se utilizó la guardia de media abierta al tres cuartos para empezar y la cerré y la abrí en ciertas partes buscando los puntos de detalles del pelo donde se miran oscuros y lo más trabajando la máquina en diferentes ángulos hasta borrar esos puntos completamente a continuación para comenzar a cortar la parte inferior del cabello entraré con la máquina al revés ya que esto deja una guía más calva haciéndolo de esta manera dejará una línea tenua justo encima así que simplemente gira la máquina hacia el lado derecho y sáquela y sigan este paso todo alrededor de la cabeza hasta llegar al otro lado la razón por qué lo hago con el cortapelos al revés es para que tengamos una guía que nos muestre dónde afeitarnos con nuestra afeitadora eléctrica verás de qué estoy hablando cuando empiece a afeitarme la parte inferior del cabello entonces a continuación comenzaré a eliminar el resto del cabello que está debajo con la máquina y aquí verás esa línea tenue de la que estaba hablando que nos mostrará qué tan alto afeitarnos con nuestra afeitadora eléctrica y por último finalmente usaré la afeitadora eléctrica para terminar de rasurar la parte inferior del cabello hasta la línea tenue de la que estaba hablando antes y asegúrese de cuando llegue a esa pequeña línea tenue libre la presión sobre la afeitadora eléctrica para que no cree más líneas en el desvanecimiento y si formas alguna línea otra vez con la afeitadora está bien, puedes volver otra vez con la máquina y sacarlas de inmediato a continuación reduciré las patillas con la barba usando la misma técnica que usamos en el corte de pelo solo que nomás pongan sus tres líneas de guía y desvanezcanlas avanzando comenzaré a rociar el cabello para comenzar el trabajo con mis tijeras primero dividiré una sección central para determinar la forma y lo largo que cortaremos y como le gusta peinarse hacia atrás empezaré a cortar de atrás y recortar hacia el frente dejando el frente un poco más largo y ahora para igualar esta sección con el resto del cabello comenzaré desde la parte posterior derecha tomando una pequeña sección asegurándome de agarrar un poco de cabello de mi sección central y simplemente cortar para igualar con lo largo y repetiremos este proceso hasta que lleguemos al frente de su cabeza una vez que hayamos terminado con el lado derecho repetiremos el mismo proceso nuevamente comenzando desde el lado izquierdo posterior y avanzando hacia el frente y por último solo conectaré el cabello de arriba con el de abajo tomando una pequeña sección a la vez alrededor de toda la cabeza y asegúrense de mantener sus dedos en forma vertical para que no corten mucho pelo de arriba luego una vez que hayas terminado simplemente secarás el cabello en la dirección que la quieres que quede en este caso hacia atrás luego agregaré un poco de textura solo para crear un poco de movimiento en el cabello así que aquí solo estoy apuntando a cortar creando estos pequeños picos en la parte de arriba de su cabello asegurándome de no recortar más de lo largo y nuevamente esto es para que tengamos un acabado texturizado y su cabello no sea tan uniforme en la parte de arriba a continuación estableceré todas mis líneas en el vello facial antes de entrar y afeitar con mi navaja luego aplicaré un poco de gel de afeitar en todas las áreas que requieren afeitarse cuando se afeite asegúrese de estar siempre estirando la piel con la mano opuesta para crear tensión y la hoja se deslice más con facilidad si es un principiante con una navaja de afeitar recta le recomiendo que la use sin una cuchilla en la piel hasta que desarrolle confianza con sus manos y disminuye sus posibilidades de que corte a alguien así que aquí primero siempre me afeito según las líneas que crié con mis máquinas luego me afeito la piel en reversa para obtener un afeitado más duradero y ahora para terminar este corte de pelo le aplicaré una pomada de acabado mate y lo peinaré hacia atrás y eso es todo para este video tutorial aquí está el corte del pelo antes y aquí está el acabado final espero que hayan disfrutado mucho este video en español y hayan podido aprender algo de él si lo hicieron por favor denle un pulgar hacia arriba y no olviden suscribirse al canal también déjenme saber sus comentarios o lo que ustedes pensaron así como que otros tutoriales deberíamos publicar así que gracias a todos por ver somos Faded Culture y me llamo Sergio Barrón y los veré en el siguiente video ¡Chau! Gracias por ver el video.